Como la habíamos anunciado y lo prometido es deuda, la tenemos a Sonny Roca. ¿Cómo estás, Sonny? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, un gusto tenerte. Gracias. Un gusto tenerte. Vamos a hablar un poco de esta novedad que llega a Capitán Mermúdez, obviamente de tu mano, que tiene que ver con los diferentes cursos y talleres que, bueno, que ya comienzan. Bueno, estamos de la mano de Darío Conti, que es una escuela, digamos, es como una sociedad de amigos, de peluqueros, que se armó, que la principal está en Rosario, en Mendoza, en 2.900, que se llama Selene. Bueno, de la mano de Selene y de Darío Conti abrimos en Bermúdez, en el Trébol, hay varios lugares donde se dan clases de peluquería. Bueno, nosotros arrancamos con el básico, clásico, unisex de peluquería de mujeres y también ahora va a empezar barbería. También se va a hacer de manos y, bueno, va a ser amplia, nada más que como recién comienza, bueno, obviamente es todo un proceso. Bueno, cuando hablamos de recién comienza, recién comienza la inscripción y ya tienen una fecha así como pactada para que los cursos en sí comiencen o ya arrancan los cursos. No, en realidad ya se formó el grupo. Bien. El básico ya arrancó. Bien. También los perfeccionamientos de color ya arrancaron. Buenísimo. Pero bueno, como re bien, hay mucha gente, entonces se está armando nuevos grupos. O sea que los que nos están mirando, escuchando en este momento, están a tiempo para comunicarse y para formar parte y hacer estos cursos. ¿Cursos de cuánta duración más o menos? Bueno, en este tiempo estamos haciendo cursos acelerados de 4 a 6 meses. Bien. El hecho de que tengan salida laboral más rápido y que la gente ya pueda, digamos, nuestros inicios, por ejemplo, empezaron con tratamientos y cosas que la gente pueda empezar a trabajar. Bien. Después vamos sumando todo lo que es el básico de peluquería. Exacto. Bueno, contanos un poco cómo se pueden, bueno, interiorizar más, cómo se pueden, bueno, sí, anotar, teléfono, dirección. Yo les doy ahora el teléfono de la pelu, pero en las plaquitas que están ahí que van a, que sube Romy, están unos teléfonos que están las chicas encargadas de dar toda la info, pero otra cosa que tengo para contarles. Acá tengo uno, si te parece, querés que lo digas. Dale, dale, buenísimo. Bueno, 3416-679328, que es, bueno, para esto que vos decías, el de peluquería básica Unisec, y también hay otro, el de manicuría, es otro teléfono. Sí, también. Dice 3416-041560. Sí, y les paso el de la pelu. Sí, obvio. Que es 4912-260. Igual, yo lo que le quería contar a los televidentes es que tenemos una vacante que si en estos 15 días, hasta el 15, sería hasta el 15 de abril, llaman, anotándose el nombre y el apellido, va a haber una vacante para hacer el curso Unisec de regalo. Digamos, sería como un regalo. Un regalo. Bueno, eso por el lado, digamos, profesional. También te vemos siempre rodeada de artistas. Te hemos visto con Karina Gerinek. Estuve con Karina, con Belén, estuve con Arganilla. Yo también soy Cholula, así que uno quiere saber. Después estuve con Mariano, el fan de Wanda. Ah, Mariano, sí. Con Mariano, de la canal. También estuve con Matilda. Sí, sí, en el casino estuve trabajando. En el casino de Rosario. De Rosario, sí. Sí. Bueno, muy linda la experiencia. Sí. Sí, re lindo. Bueno, aparte eso es muy lindo porque, claro, uno siempre mira la tele, las revistas, las redes, los ve del otro lado y decís, qué lindo también trabajar. Y más que nada también cómo te engrosa a vos como profesional a la hora de ser convocada, de trabajar con ellos. Sí, sí, oléate. Igual, digamos, el que me conoce sabe que yo estoy en todos lados. No sé, como que me multiplico. Pero aparte siempre rodeado de artistas porque siempre está subiendo y eso está muy bueno. Sí, sí, me encanta y, bueno, eso también habla mucho de los años de profesión y de mi trabajo. Bueno, y eso, obviamente, estoy agradecida por la oportunidad que me dieron para estar ahí. Quería hacer esta pregunta, viste, de Cholula y la terminé haciendo porque, claro, todos los que te tenemos en redes, que te conocemos, decimos, con artista. Yo les quiero contar algo, les quiero contar algo que toda la gente se sorprende. Sí. La mayoría tiene postizos, tiene extensiones. Sí. Es importante porque, viste, que como que, ¡ay, qué pelazo! Bueno, no, chicas, compren extensiones. Bueno, eso también. Con el tiempo se han ido perfeccionando las extensiones. No son las mismas que colocaban en el 2005. No, no, al día, no. Con todo ese pegamento a cómo después se modificaron todo lo que es las cortinas. Ahora viene la tap, que es una adhesiva que se pegan en un minuto. Sí. Y divina. Sí. Pero nada más que acá no hay todavía. Claro, viste, vos en tu casa decís, me compro la cremito, me compro, ¿qué pasa? Y ves la estéril y vos decís, ¡qué pelazos! No. No, son de mentiritas. Bueno, derribaste un mito. La gran mayoría, sí, sí. Es que todos se piensan que me preguntan mucho y, bueno, yo le digo, no, chicas, tienen postizos. Otro mito derribado de las protestas. Bueno, Soni, muchos éxitos. Bueno, las puertas de reporter, como siempre, bienvenidas para cuando quieras venir. Y, bueno, a seguir sumando experiencia con esto que hablábamos un poco fuera de cámara. Bueno, vos dijiste, muchos años trabajando en otros lugares y ahora me toca en casa. Sí, de verdad, sí, sí. Y bien, bien, porque, bueno, la trayectoria de haber trabajado tanto me suma. Obvio, bueno, ahí estamos viendo con quién, con Belén, Francese. Sí, con Belén Francese, sí. Y esa es la canilla, Charlotte, que le pusimos puro brillo, divina. La verdad que me llevé muy bien con Belén, es muy simpática, muy amable. Y Karina Geline, es como que también, tiene mucha trayectoria y es una artista con sensación. Sí, es muy cerrada. Sí, bueno. Es cerrada. Bueno, a lo mejor ella va, trabaja. Lo mismo a lo mejor que Charlotte, ¿o no? Igual estuve, no, no, Charlotte no, 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 una divina. Ah, mirá. Igual estuve dos meses, digamos, llegué a hablar con ella, todo bien, pero digamos, más a lo último. Sí, sí. A lo último. Sí, Belén es como más espontánea, Belén Francese, es más... Sí, sí, sí. Bueno, todas, qué lindas experiencias. Sí, re lindas, sí, me encantó. Sí, creería que el año que viene también voy a estar. Ya nos convocaron. Sonny, mil gracias, recordanos dónde está tu peluquería, tus teléfonos, así la gente te visita. Bueno, es en Capitán Bermúdez, Barrio Posta, España 188, es el salón, y ahí mismo también es donde se están dando clases ahora. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sol. Nos vamos a la última pausa de este día martes y volvemos con todas las noticias 4713951 para comunicarse con nosotros. Ya volvemos. Vamos a la última pausa de este día martes y volvemos con todas las noticias. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.